nos da muchísimo gusto darle bienvenida a stefan igor ayora díaz que aparte de ser conferencista de hoy también es un convocador de este evento aquí nos va a ofrecer la conferencia innovación y creatividad en la gastronomía yucateca y sevillana les voy a platicar un poco un resumen breve de la gran trayectoria de vigor doctorado en antropología de la universidad de montreal canadá en 1993 desde enero de 2000 es profesor investigador titular de tiempo completo en la facultad de ciencias antropológicas de la universidad autónoma de yucatán y es coordinador del cuerpo académico consolidado estudios sobre prácticas y representaciones culturales enseña tanto la licenciatura en antropología social como en el doctorado en sitios antropológicas de la web cuenta con perfil product y es investigador nivel 2 del cine ha realizado investigación antropológica entre pastores de ovejas y cabras en cerdeña italia entre médicos locales en los altos de chiapas sobre comida gusto e identidad en yucatán desde 2000 y en sevilla españa desde 2017 sobre los valores que dan forma al gusto con la comida sevillana entre artículos y capítulos del libro tiene 79 textos publicados además ha publicado dos monografías una sobre chiapas y una sobre comida esta última titulada food scapes food fields and identities in yucatán del setland de la universidad de amsterdam y bergan en nueva york en 2016 publicó el coautoría como gabriela vargas etina que también está con nosotros y para francisco fernández respeto el libro cocina música y publicación de ediciones de la universidad autónoma de yucatán ha editado ocho libros sus más recientes son cooking technologies transformations of culinary practice in mexico latin america taste politics and identities in mexican food 2019 y the cultural politics of food taste and identity a global approach 2021 estos tres por bloomsbury academic en londres así que es un enorme gusto contar con la presencia de ygor y nos va a ser muy interesante esta conferencia tendrá un tiempo para presentar y al final abriremos los abriremos los los micrófonos para que podamos a platicar y discutir y preguntar cosas así que y más y gor te damos la palabra muchas gracias gracias por la presentación gracias a quienes están presentes este ojalá que logren unirse algunas de las personas que me dijeron que querían hacerlo este antes de entrar en materia dos pequeños dos pequeñas advertencias o breves una es que de lo que yo hablo de lo que voy a hablar el día de hoy tiempos tiene que ver con lo que recolecte principalmente antes de la pandemia desde la pandemia realmente estado siguiendo por periódico por internet facebook y otras vías a los restaurantes tanto en mérida como en sevilla pero pues obviamente no ha sido posible viajar para continuar con el trabajo de campo ya y la segunda es que algo que no voy a tocar pero no porque no sea importante sino porque no ha sido mi tema de investigación pues es la pequeña polémica que ha surgido durante la última semana con respecto a las condiciones laborales de los cocineros en los restaurantes de gran renombre me parece que es un tema importante espero que alguien se anime a hacer un buen protocolo de investigación sobre el tema y lo haga pero el trabajo que yo estado haciendo se ha enfocado en otros aspectos que tienen que ver con una reflexión crítica sobre los valores y los conceptos que están dando de forma a la gastronomía en el presente en la sociedad contemporánea tanto aquí en mérida como como en sevilla ok este entrando en materia antes de la pandemia cuando uno buscaba en mérida restaurantes dedicados a la gastronomía regional uno podía escoger entre establecimientos que ofrecen platillos tradicionales y establecimientos en nuestros los platillos se han adaptado de maneras creativas se están usando comillas para todos esos términos y novedosas al gusto de los extranjeros y de turistas o que adoptan formas estéticas que subrayan su novedad esta oposición entre lo tradicional y lo novedoso se encuentra en distintas partes del mundo y por supuesto en cada lugar interpretaciones de lo tradicional y lo que es un experimento novedoso y atrae tanto elogios como críticas necesitamos reconocer que en la sociedad contemporánea existen distintos conjuntos de valores que cuando se aplican a la cocina resultan en la organización y reorganización de prácticas culinarias que sostienen la identidad de cada código culinario y al mismo tiempo afirman sus diferencias de las demás distintas formas de cocinar son modernas o tradicionales urbanas o rurales criollas o indígenas auténticas o artificiales sanas o dañinas sustentables o no locales o globales de restaurante y de la y de la en la experiencia cotidiana la cocina se contrasta y para algunos se opone a la gastronomía reflejando su oposición al principio de mi trabajo llamé campos culinario y gastronómico a conjuntos de prácticas separadas conceptualmente pero ensambladas en complejos procesos de interacción los conceptos de translocalidad y ensamblaje me han parecido útiles una para escapar a la dicotomía global local y el otro para enfocarme sobre la fluidez y el dinamismo de los cambios culinarios gastronómicos en contraste con el concepto de campo que refleja una estabilidad que en las cocinas sólo existe en apariencia quisiera dar un resumen de la breve trayectoria de mi trabajo para llegar hasta lo que hoy argumento el año 2000 regresé a yucatán y el contexto político de entonces me llevó a interesarme en cómo la cocina yucateca se encuentra ligada a procesos políticos que oponen la identidad regional al centralismo y colonialismo cultural mexicano de este trabajo resultó mi libro foodscapes fields and identities en yucatán publicado en el 2012 por el centro de estudios de desarrollo de la universidad de amsterdam de desarrollo en américa latina y por la editorial bergam en nueva york pero consciente de las transformaciones que simultáneamente ocurrían en la cocina yucateca comencé a estudiar el efecto de la adopción de nuevas y viejas tecnologías culinarias en la cocina regional de este proyecto resultaron los libros estética poder y ciencia en la ciencia y tecnología que edité con gabriela vargas cocina música y comunicación que hice en cautoria con gabriela vargas y con francisco fernández y el libro editado que yo edité de cooking technology que mencionó hace un momentito durante todos estos proyectos pude darme cuenta de que las maneras en las que el gusto es natural naturalizado es un efecto de distintas políticas de identidad y había tenido acercamiento al tema en publicaciones tempranas pero tuve la oportunidad de explorar estos temas en dos libros que recientemente presentar a que son los libros que también nos acaba de mencionar el que se refiere a la cuestión global apenas acaba de salir este mes de mayo el año de 2014 comencé a familiarizarme con la cocina española in situ principalmente en sevilla y madrid pero he tenido la posibilidad de degustar distintos platillos chorizos samones y otros comestibles en distintas ciudades de españa desde el 2017 comencé a hacer sistemáticamente investigación en sevilla esta ciudad con una historia culinario gastronómica de varios milenios es también el escenario de la innovación de la creatividad y de formas ambiguas y polivalentes de relacionarse con lo que quiere decir lo tradicional y lo que bajo la idea de nuevo se incluye así más bien por oportunidad me encontré con otra ciudad en la que chef restauranteros y consumidores se debaten entre las virtudes y los pecados de la creatividad marginalmente así como en yucatán el paradigma michoacán funciona como agente de neocolonización cultural en sevilla y andalucía los principios y valores de la dieta mediterránea encuentran espacios para su escenificación si investigamos la situación prepandemia con respecto a los restaurantes encontramos que en octubre de 2017 según la canirac de cada 10 nuevos restaurantes que había siempre cerraban en menos de dos años las cifras en distintos países varían y ante la gran competencia que existe muchos fracasan en un máximo de cinco años es de suponerse que cuando tengamos cifras más o menos reales de las consecuencias de la pandemia encontraremos que muchos más restaurantes habrán cerrado antes de esta transformación pandémica los propietarios administradores chefs y cocineros de restaurantes enfrentaban el reto de mantener sus negocios viables a lo largo del tiempo en mérida distintos restaurantes considerados clásicos en su momento para el consumo de platillos regionales han cerrado durante los últimos 20 años entre estos viejos e icónicos restaurantes sobrevive los almendros en el centro de la ciudad este restaurante inició sus servicios de 1962 hace casi 60 años en sevilla un restaurante clásico por sus platillos tradicionales sevillanos y andaluces enrique becerra se vio obligado a cerrar permanentemente sus puertas durante el año pandémico del 20 después de 40 años de servicios pocos restaurantes en el mundo pueden presumir la actividad de casa culeret de barcelona abierto en 1786 o del restaurante sevillano el rinconcillo abierto desde 1670 cómo asegurar la viabilidad parecieran existir solamente dos pies se recurre a lo tradicional o se enfocan a los esfuerzos o enfocan los esfuerzos sobre lo novedoso lo creativo lo ingenioso lo experimental sin embargo aunque desde la antropología debemos reconocer la existencia de estas oposiciones a la experiencia cotidiana también nos vemos obligados a reconocer los límites de esta concepción reductiva de la complejidad de todo ámbito en el que se ponen en práctica y se despliegan distintos valores culturales con el propósito de aportar esta crítica reflexiva es que ahora paso a revisar la importancia de pensar en terceros espacios que es el tema que le da el concepto que le da nombre a nuestra serie y al congreso que esperamos ocurra en octubre desde el inicio de mis estudios he entendido las prácticas culinario gastronómicas como vehículos e instrumentos de dominación resistencia y afirmación cultural en los dos volúmenes que recientemente edité las y los distintos autores tomamos explícitamente el análisis de las relaciones de poder que la comida la cocina y el gusto tienen la posibilidad de movilizar identidades étnicas religiosas locales de género regionales y nacionales se sostienen aunque sea parcialmente en los sabores y en las prácticas de la cocina que cocineros y cocineras domésticas y profesionales realizan lo mismo en méxico que en otros países es precisamente la oposición política entre diversos conjuntos de prácticas culinarias que su análisis inevitablemente refleja la existencia de una polarización de códigos culturales y nos obliga a recuperar la noción de terceros espacios concepto que inspira como decía este congreso el famoso ensayo de clifford géneros confusos publicado en su volumen conocimiento local hacía explícita y patente la tendencia entonces emergente en la antropología de explorar y buscar cruzar fronteras que separaban a la disciplina de otras ciencias sociales y humanidades esa tendencia dio lugar a una etapa de intensa experimentación diagnosticada por george marcus y michael fisher en su libro la antropología como crítica cultural de 1986 e ilustrada en los distintos capítulos del libro writing culture editado por james clifford y george marcus ese mismo año la crítica literaria apareció apareció en aquellos años como un campo de análisis y discurso provocativo provechoso y generativo para la antropología desde entonces hasta el presente el tema de las representaciones ha ocupado un lugar importante en la disciplina no puedo examinar toda la historia de las relaciones entre crítica literaria y antropología pero el libro sobre orientalismo de edward saeed publicado originalmente en 1978 ha sido una fuente constante de inspiración en la crítica cultural que desde la antropología se hace a la política del conocimiento y de las representaciones el texto que me interesa citar el día de hoy es el el lugar de la cultura que fue originalmente publicado en 1994 para el argumento que hoy desarrollo dirijo la atención a su capítulo como lo nuevo entra al mundo pava es un teórico que ha sido influyente para el avance de la teoría postcolonial para él la experiencia del colonialismo era de vivir en medio de lo incomprensible la globalización y la situación colonial provocan teorizaciones que oponen lo global a lo local y baba nos invita a poner los ojos en el en medio el in between cito a baba la globalidad cultural queda figurada en los espacios in between de dobles marcos su originalidad histórica marcada por una oscuridad cognitiva su sujeto descentrado significado en la temporalidad nerviosa de lo transicional o de la provisionalidad emergente del presente la transformación de lo global convertida en un proyecto teórico divide y duplica el discurso analítico en el que se encuentra acomodado en ese sentido pava cuestiona la oposición dicotómica entre el sujeto colonizador y el colonizado pensando en los términos de la crítica a lo colonial y la colonización nos conmina examinar cómo se produce históricamente cada polo cómo se generan formas de resistencia y rechazo y cómo aparece el sujeto colonizado suplementariamente su concepto de mimesis colonial sugiere que los efectos de estos procesos geopolíticos consisten en generar una multiplicidad de sujetos híbridos con experiencias e interpretaciones distintas de su condición sociopolítica necesitamos reconocer que entre colonizadores y colonizados existe un in between de donde emergen múltiples formas de sujeción y de ser sujetos este in between es para home y baba lo que constituye los terceros espacios para baba los terceros espacios son interseciales alternos y es de ellos de donde emergen nuevos sujetos históricos estos sujetos surgen de estos terceros espacios como sujetos contingentes y lo nuevo que no es ni la mismidad y lo nuevo que no es ni la mismidad ni la otredad sino algo in between en ese sentido para baba existe un futuro intersecial que puede entenderse como el tiempo que emerge desde el in between de los reclamos del pasado y las necesidades del presente poscolonial para él la experiencia del colonialismo la de vivir en medio de lo incomprensible la globalización y la situación colonial provocan teorizaciones que oponen perdón 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 estoy repitiendo acá se me imprimió dos veces la misma página entonces después nueve años después del texto de michael fisher comenzaba su libro emergent forms of life and the anthropological voice de 2003 con un capítulo sobre los terceros espacios reconociendo su deuda teórica con home y baba en ese capítulo nos dice que el éxito aquí a fisher la antropología opera en un conjunto de terceros espacios donde nuevas éticas multiculturales están transformándose a partir de la demanda de que las culturas se reconozcan las unas a las otras y dentro de redes tecno científicas en las que reproches de cara al otro la historia y figuraciones autobiográficas se oponen a la reducción del todo a lo mismo agregando posteriormente y vuelvo a citar los terceros espacios son terrenos y topologías de análisis de crítica cultural de mesetas éticas son procesos dramatúrgicos campos de acción y juegos profundos de razón y emoción compulsión y deseo de hacer significado y sensualidad de paralogía y sentido profundo de acción social y de limitaciones de fuerzas sociales muy poderosas al igual que para home y baba es de estos y aquí ya cierro la cita al igual que para home y baba es de estos terceros espacios de donde emerge lo nuevo lo que fisher llama nuevas formas de vida lo que fisher llama nuevas formas de vida si bien fisher por su afiliación con el massachusetts institute of technology presta atención a distintas formas de organización de la vida cotidiana mediadas por nuevos desarrollos tecnocientíficos estas nuevas formas de vida tanto él para como como para home y baba son híbridas pero ninguno de los dos entiende a estos híbridos como una mezcla feliz de lo moderno y lo tradicional en contraste los híbridos se caracterizan por su multiplicidad y por tener inscritos en sí las relaciones de poder que configuran a sus distintos componentes como brumo bruno latúr sugería su libro de 1993 contrario a la premisa de que hay elementos puros que se mezclan y resultan en híbridos lo que tenemos es que en cada polo ya que cada polo ya es desde siempre un producto híbrido si reconocemos la existencia de estos espacios in between intersiciales de esos terceros espacios y que lo nuevo surge de y que lo nuevo que surge de ellos son híbridos como podemos entender las afirmaciones de parte de distintos actores sociales que esta o aquella comida es auténtica tradicional y que esta otra es una distorsión falsificación o perversión de lo verdadero como podemos entender las afirmaciones de chefs y cocineros profesionales de que sus platillos son modernos nuevos creativos sin inodores experimentales y por implicación más adelantados que los tradicionales que transformaciones han dado pie a la valoración de la invención la innovación la creatividad lo exótico y lo único en la sociedad contemporánea en esta sección que sigue examino cómo estos términos han sido resignificados en la lógica del capitalismo posfordista y neoliberal conversando con chefs tanto en Mérida como en Sevilla y en otras ciudades he encontrado que con frecuencia califican su práctica como creativa innovadora y que ponen mucha atención al diseño y a la estética de los platillos estos ciertos son términos cargados de múltiples sentidos que necesitan ser examinados críticamente en el lenguaje cotidiano asumimos que es tan claro su significado que no que no nos sentimos impulsados a revisar los significados de este término invocando de nuevo a Clifford Geertz él ha discutido ya ampliamente como el sentido común no es algo transparente sino que es un complejo sistema sociopolítico y cultural si nos remitimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos que éste define la innovación como la creación o la modificación de un producto y su introducción en el mercado la cocina regional yucateca se asumiría en la cocina regional yucateca se asumiría entonces que si alguien quiere innovar puede proponer una lasaña rellena de cochinita pibil es algo que no existía y permite a un chef o una chef afirmar y firmar su invención en general ni los yucatecos ni los italianos pensarían que esta es una combinación aceptable aunque obviamente algunos se encontrarían en el experimento interesante entonces ¿qué motiva a Chef a crear este tipo de quimeras? distintos autores y autoras han examinado los procesos culturales que acompañan al neoliberalismo por los que continuamente se generan saberes y prácticas individuales y sociales que promueven la incorporación de los valores individualistas empresariales de flexibilidad y resiliencia estos valores hoy son tan comunes tanto entre los y las profesionales de la cocina como entre los y las consumidoras de sus productos que como antropólogo me parece necesario revisar críticamente estos términos comienzo con Eric von Hippel este autor no encuentra necesario reflexionar sobre qué es la innovación cuando sugiere que la innovación se está democratizando es decir desde su punto de vista se ha dado un cambio importante desplazando la responsabilidad por innovar de las y los diseñadores de las corporaciones hacia los y las usuarias consumidoras nos dice, cito, usuarios, agrega usuarias que innovan pueden desarrollar exactamente lo que ellos y ellas quieren más que si dependen de las y los manufactureros para actuar como sus muy a menudo imperfectos agentes en contraste, John Leary en su libro Keywords, The New Language of Capitalism nos recuerda que el lenguaje no es un reflejo directo y transparente de las maneras en las que las cosas son en vez, este autor argumenta necesitamos estar conscientes de que contextos socioculturales políticos y económicos históricamente informan el significado de las palabras innovación, creatividad y diseño son palabras que pueden haber sido acuñadas desde hace mucho tiempo pero han adquirido un nuevo significado en la sociedad contemporánea en respuesta al nuevo contexto económico neoliberal un significado sedimentado encima de otros precedentes Leary nos dice, cito innovación, la innovación y el emprendedurismo se han convertido en conceptos tan del sentido común y tan ampliamente aceptados como virtudes que frecuentemente permanecen indefinidos por aquellos y aquellas que lo usan con convicción encadenando palabras también nos encadenamos también encadenamos su otro sentido esto es, se convierten en restricciones que inmovilizan nuestra imaginación Leary realiza un análisis genealógico de estos conceptos argumenta que en el pasado el término innovación tenía una carga peyorativa que hacía referencia a quienes cuestionaban el status quo Estos individuos eran concebidos como socialmente desviados Más adelante, innovación quedó resignificado como un proceso dirigido a satisfacer una necesidad humana Más recientemente, en el contexto del romanticismo tecnológico se ha convertido en una lucidez del visionario tecnológico generadora de ganancias Al inicio del siglo XX Schumpeter distinguía entre innovación como el refinamiento de un proceso o un producto e invención como la creación de algo generalmente nuevo Para Leary esta es una dimensión ligada a la clase social y profesional La creatividad sugiere este autor conecta la imaginación la práctica estética y la fe religiosa en la búsqueda de ganancia privada Entonces creatividad se encuentra ligada a lo artístico en consecuencia de este tipo de pensamiento La creatividad se encuentra ligada a lo artístico una disposición convertida en un activo económico análogo al espíritu emprendedor El individuo, en este caso un o una chef requiere ingenio visión e intuición para lograr crear cosas nuevas En resumen para Leary estos conceptos están ahora significados por las demandas capitalistas contemporáneas que se imponen sobre trabajadores que ahora deben ser educados acerca de cómo ser creativos para poder innovar y asegurar ganancias individuales De manera complementaria Andreas Reckiewicz propone que creatividad tiene dos lados Por una parte existe el deseo subjetivo de ser creativo un deseo que no todos tienen y de generar cosas nuevas y por otra parte existe el imperativo económico de ser creativo Para lograr ser funcional en el capitalismo contemporáneo uno debe ser creativo Para llegar a esto Reckiewicz sugiere que durante el último par de siglos hemos visto la emergencia y consolidación de lo que llaman siguiendo a Foucault el dispositivo de creatividad Este dispositivo de creatividad lo entiende como la articulación y correspondencia de diferentes procesos discursivos prácticos económicos y estéticos que resultan en la dominación hegemónica de la fuerza normativa que nos impone ser creativos En este sentido la sociedad capitalista tardía provee el contexto cultural en el que cocineros y chefs deben buscar validar su trabajo como creativo y o innovador Así como la complejidad del paisaje culinario gastronómico global translocal y local aumenta la competencia entre los restaurantes se hace más fuerte Chefs tienen que asegurarse de vender sus productos sus comidas agregándoles valor de signo creando su marca A menudo el valor de lo novedoso se explica como producto de la creatividad de chefs individuales quienes tienen la habilidad o inspiración para innovar Sin embargo son muy pocos los chefs contemporáneos que han logrado reconocimiento como verdaderamente innovadores y si examinamos su cocina de manera cercana podemos ver que todos y todas se mueven dentro de los parámetros de lo que de manera muy amplia se considera la cocina modernista Así se instaura una nueva visión estética y se codifican las estructuras formales de presentación de los platillos creando formas exitosas y seguras de comida fusión introduciendo principios y tecnologías derivadas por ejemplo aunque no únicamente de la gastronomía molecular Fabio Paraseculi en un libro reciente ha sugerido que el término de cocina modernista se usa a menudo para referirse a un enfoque científico aplicado a la producción preparación y elaboración de comida tanto en cocinas profesionales como domésticas exceptuando los conceptos los contextos industriales Por tanto las cocinas modernistas adaptan distintas influencias contemporáneas reflejadas en la estética minimalista de la comida y los platos la preferencia por productos frescos locales artesanales y orgánicos la fusión de tradiciones culinarias o el uso de distintas tecnologías para crear nuevas formas y texturas en la comida Adrián Ferrá famoso por la historia de su restaurante El Bully es frecuentemente considerado un verdadero creador e innovador de la cocina moderna aplicando los principios de la gastronomía molecular usando nitrógeno líquido dióxido de carbono lecitina y otros productos químicos que permiten esferificar ingredientes oleosos y líquidos hacer emulsiones de distintas sustancias hacer espumas de distintos comestibles convertir líquidos en polvo hacer geles y sorprender hacia sus clientes con platillos en los que la sustancia no corresponde a la forma por ejemplo una alcachofa hecha de pétalos de rosa u ostras servidas en la forma de una hoja de planta en la foto aquí tienen es un un platillo de manzana que parece una flor hecho todo con manzana congelada con nitrógeno líquido y en la otra foto lo que tienen es una una sopa decorada como si fuese como se llama un ponte después de que Ferra cerrase el chef danés René Redzepi el famoso Noma y Másimo Botura de la famosa hostería francescana han tomado la bandera como las nuevas fuerzas que guían la innovación gastronómica articulando los valores de la cocina local de temporada usando ingredientes orgánicos y empleando la estética y tecnologías de la cocina modernista sin obligatoriamente incluir técnicas desarrolladas por la gastronomía molecular la hegemonía contemporánea de estos valores contribuye a explicar por qué los chefs deben ser entrenados para incorporar prácticas consideradas como necesarias para la creatividad y la innovación esta codificación queda ejemplificada y quiero resaltar la paradoja de que hay un código para innovar hay una manera establecida para poder reconocer qué es lo que es una innovación mientras que en su sentido que tiende a ser entendido es que si alguien está innovado no es necesariamente algo no es necesariamente siguiendo los códigos pero en la cocina queda codificada en un libro influyente de Karen Page Kitchen Creativity esta autora escribe para chefs en formación define el término de manera general como el término de creatividad como generar la existencia de algo nuevo y útil para beber y comer esta autora dirige su libro como les decía Aspirantes de Chef y dice el objetivo de Kitchen Creativity es inspirarte a descubrir tu singularidad y comenzar a cocinar en una manera que exprese quién eres y que permita conectar con y establecer a otros y satisfacer a otros a través de tu comida para alcanzar ese fin Page identifica tres etapas la primera es la de maestría que consiste en que cada chef debe incorporar las técnicas enseñadas por los grandes maestros de la gastronomía alquimia que es la habilidad de transformar recetas clásicas y usar ingredientes para crear algo nuevo y creatividad con la imaginación para conectar elementos visibles en creaciones nuevas la autora prescribe combinaciones de especias de distintos ingredientes culinarios de sabores de platillos y de las bebidas que deben acompañarlos señalando qué combinaciones son permisibles deseables y esperadas una vez que un cocinero o cocinera domina esas reglas prescriptivo normativas entonces pueden crear nuevas combinaciones y recetas mismas que corresponden a un canon establecido de innovación de innovación en el sentido que discutía en párrafos previos su volumen subraya la apropiación capitalista y corporativa de estos valores creatividad e innovación quedan convertidas en disposiciones individuales tales que si el individuo decepciona como innovador es su fracaso personal y no es sintomático de los problemas generados por el sistema económico en la siguiente sección examino los paisajes culinarios gastronómicos que dan forma a las prácticas culinarias en Mérida yucatán y en Sevilla España no se trata de un estudio comparativo como he venido sugiriendo tanto Mérida en la península de Yucatán como Sevilla en el sur de España comparten el contexto global del capitalismo tardío y distintos valores que se expresan en las prácticas culinario gastronómicas en este sentido mi intención era de motivar estudios en los que se preste atención a la organización de la práctica gastronómica en distintos contextos y examinar los valores político-culturales que le dan forma en cada lugar existen diferencias pero también consumidores y chefs han adoptado el sistema de valores individualizantes que promueve una multiplicidad de significaciones de la comida que puede encontrarse en distintos restaurantes en esta última parte entonces describo las estrategias sea para afirmar o reinventar la tradición como aquellas estrategias desplegadas para acentuar lo experimental y novedoso de la comida en Mérida y Sevilla como acercamiento tentativo a estas diferencias me enfoco sobre tres aspectos la escenificación la espectacularización y la estética de los platillos esta separación en tres aspectos es claramente de tipo analítico ya que en la práctica los tres elementos se ensamblan entre sí de maneras diversas es precisamente en sus articulaciones que es posible distinguir los terceros espacios que surgen en el in-between de las oposiciones dicotómicas que dan sentidos fundacionales a los distintos tipos de cocina escenificación para pensar en estas estrategias es importante remitirnos al concepto de autenticidad escenificada o actuada acuñado por Dean McCannell en su libro El turista originalmente publicado en 1976 refiriéndose al turismo de Masas McCannell proponía que debemos reconocer que en los destinos turísticos los empresarios diseñan distintas estrategias para poner la autenticidad en exhibición por ejemplo cuando los restaurantes italianos utilizan manteles de cuadros adornan las paredes con pinturas de paisajes ruinas playas o fotografías de distintas personas portando vestimientos típicos de toda la región italiana y musicalmente ambientan el local con canciones típicas de Italia de manera estereotípica por ejemplo escuchamos a muchos de ellos o sole mío pero la escenificación se anuncia desde el nombre no sin ambivalencias y tensiones así un buen segmento de la población yucateca se escandalizó cuando empresarios locales abrieron un restaurante hasta hoy llamado la casta divina este nombre invoca la explotación que un grupo de la región hizo de los mayas y campesinos de la zona enequenera curiosamente y reflejando lo que Bava ha llamado la ambivalencia colonial el hecho de que un restaurante muy popular entre turistas pero también entre yucatecos coloca a una mujer vestida de hipil a cocinar tortillas de maíz en un comal junto a una ventana a la que le da el sol de lleno no ha causado la misma indignación regresando a los nombres los restaurantes apelan a la yucataneidad de sus establecimientos los almendros las yuyas catamayek el príncipe tutunshú la harana la chitub de la prosperidad cuuc y muchos más en Segurduro encuentra las fachadas de los restaurantes un restaurante de cocina tradicional ubicado en un edificio moderno en efecto los restaurantes reconocidos y exitosos por sus platillos regionales y su tradición se encuentran en su mayoría localizados en casas coloniales del centro de la ciudad y en casas del porfiriato en el paseo montejo si la referencia es la cocina regional yucateca aunque sean restaurantes de chefs innovadores se encuentran en este tipo de edificios e inclusive en edificios de antiguas haciendas enequeneras restauradas para convertirlas en hoteles de lujo y restaurantes de cocina regional el tipo de decoración y ambientación que Halloway para Secur han llamado Brooklyn Global se encuentra favorecido principalmente en restaurantes en los que se sirven platillos de carne pero también se adaptan cocinas del canon regional yucateco a los principios de la cocina pero también donde se adaptan esos platillos yucatecos a la cocina modernista así restaurantes como el Recova la Recova Troters Amaro Latrato Apuala Lenoteca Miquiac Millavi El Ilshpot Genes y Nectar y muchos más escenifican una modernidad cosmopolita que combina elementos locales y tradicionales con la decoración industrial de luces tenues de bares con perfil cosmopolita yo estoy poniendo así la pátina del local la pátina del local con mesas sillas lámparas y mobiliario que invocan la decoración de los restaurantes de las grandes ciudades Mérida aloja una gran cantidad de restaurantes bares y otros establecimientos donde los consumidores pueden elegir entre comida local regional tradicional e innovadora pero también cocinas internacionales de Asia América del Sur y Europa desde consumos económicos hasta restaurantes de lujo con cocina a base de ingredientes de alta calidad y bebidas importadas y nacionales de alto rango por decir caras a pesar de la historia de la ciudad de Sevilla ocupada por romanos y árabes por largo tiempo los restaurantes tradicionales que yo he visitado invocan poco esa historia en general son establecimientos con nombres significativos localmente la moneda ubicada en una antigua casa de la ciudad el rinconcillo que vimos en su foto hace un rato de su entrada con más de 300 años certificados de servicio continuo la casa Enrique Becerra cerrado de manera definitiva el año pasado durante la pandemia Becerrita de Jesús Becerra quien es hermano de Enrique quien desde 88 continúa con la tradición culinaria andaluza sevillana la basería San Lorenzo y numerosos bares de tapas y comida que tienen 100 o más años de existencia reconocidos por sevillanos y sevillanas y posiblemente porque muchos de ellos no quedan en el mero centro de la ciudad desconocidos por los turistas que anualmente invaden la ciudad sin embargo estos restaurantes de cocina tradicional se ubican en edificios con decoración sobria a veces austera por ejemplo como pueden ver en la foto con barriles de madera en los que reposan distintos tipos de vino gerés mostradores de madera mesas y sillas de madera manteles blancos o en algunos casos sin manteles además de la foto donde están los barriles la otra foto es del bar del rincóncillo si visitamos si visitamos los bares de tapas el vizcaíno es uno de los locales de preferencia y paradigmático de este tipo de establecimientos sin mesa los clientes permanecen de pie piden cañas de cerveza copas de jerez y consumen por ejemplo cacahuates tostados cuyas cáscaras se escupen o tiran al piso el bar del restaurante del rincóncillo que ven acá a la entrada del restaurante tiene la misma escenificación del descuido de ser un lugar donde los clientes pueden despreocuparse de todo ya en el restaurante la decoración es sobria formal en el sentido descrito y esta imagen se repite en otros restaurantes tradicionales informalidad sillas altas en las barras tapas y mayor o menor cuidado en la limpieza y de ahí pues ahí esto es el bar y de ahí se pasa adentro al restaurante limpio formal sobrio en contraste restauranteros y emprendedores jóvenes y chefs que son también propietarios de sus establecimientos buscan resaltar esas juxtaposiciones de objetos con pátina que permiten imaginar la relación del local y su cocina con el pasado despertando sentimientos de nostalgia y objetos que permiten imaginar la comensalidad como expresión del cosmopolitanismo de los sujetos así adornos viejos y antigüedades que coexisten con un ambiente imaginado como propio de restaurantes y bares de las grandes metrópolis subrayan la experimentación la innovación el recurso a sabores recetas locales y con pedigree hábilmente combinados en una estética modernista y minimalista lugares como Lobo López la azotea Petit Comité Slava y otros más están decorados para seducir a consumidores y consumidoras jóvenes que buscan platillos nuevos pero no necesariamente desconectados del gusto local por la comida un chef me decía en uno de estos restaurantes los sevillanos buscan alimentos servidos tradicionalmente es por lo general turistas que buscan y aceptan cosas nuevas en consecuencia el restaurante y su bar de tapas tienen decoraciones distintas y la estética de los platillos es distinta también espectacularización podemos hacer referencia al menos a dos estrategias relacionadas con esta práctica la primera tiene que ver con el creciente reconocimiento a la importancia de dos y las cocineras en la elaboración de la comida y luego la prominencia de celebrity chefs en el diseño de platillos de ser trabajadores anónimos recargados con los valores de creatividad e innovación unos y de autenticidad y tradición otros los chefs son ahora parte del espectáculo del restaurante sin embargo muchos restaurantes mantienen las cocinas cerradas a los ojos de los y las clientes estos son por lo general restaurantes reconocidos como tradicionales aunque no todos los tradicionales renuncian a la espectacularización en Mérida desde hace muchos años uno de los restaurantes icónicos ha permitido a los clientes observar de pasada mientras entra al restaurante a los cocineros y cocineras en sus actividades quienes permanecen separados del público por una ventana de vidrio en un bar restaurante familiar desde hace más de 20 años abrieron la cocina al público que entra al local para verlo al entrar uno puede apreciar la preparación de botanas que recibirán en las mesas pero quizás a nivel global una de las influencias más notorias ha sido el hibachi japonés propio de los restaurantes de pan yaki donde el cocinero prepara los platillos en una plancha que forma parte de la mesa que comparten los comensales en este siglo XXI el o la comensal no busca solamente alimentos de buena calidad sino presenciar también las habilidades y destrezas de las y los cocineros o chefs así en Mérida muchos de los restaurantes que se valoran por su creatividad e innovación tienen cocinas abiertas que permiten ver a los clientes y en ocasiones ser estremecidos por los actos el performance culinario no es raro el establecimiento donde preparan el platillo o lo finalizan junto a la mesa así el comensal el o la comensal puede ver e impresionarse por el flameado de la comida o observar cómo se agregan ingredientes a un caldo de res otros tienen la línea de cocina visible en ella es posible ver cómo trabajan a la parrilla meten y sacan platillos del horno cocinan a la plancha no es que el cliente el o la cliente se quede a observar aunque hay quien lo hace sino que el espectáculo está allá para cuando uno lo quiere ver las cocinas tradicionales yucatecas no son ajenas a la espectacularización así una de las técnicas por la que la cocina yucateca es reconocida es por el uso de los hornos esto es de agujeros excavados en los que se coloca leña ardiendo para calentar piedras en las que se colocan los platillos para cocinar cubiertos de ramas y tierra hasta hace unos años eran pocos los platillos que se cocinaban de esta manera el venado de casa que después de ser runeado podía conservarse más tiempo el cerdo de la cochinita pibil el tamal del día de muertos y los pibihuajes del oriente del estado de Yucatán hoy hay varios restaurantes que han ampliado la gama de alimentos cocinados en Pib y otros más que han podido espectacularizarlo en Mérida el museo de la gastronomía yucateca cocina varios platillos de esta manera y a las 3 de la tarde invitan a los y las comensales que se encuentran en el restaurante a ir a la parte trasera para ver cómo los chefs desentierran la cochinita cerca de Mérida en Tishcocó en el restaurante Pueblo Pibil también invitan a los y las comensales a presenciar el desentierro de los platillos la foto de la izquierda es de Pueblo Pibil en Tishcocó la de la derecha es aquí en Mérida en el museo y pueden ver a la gente que está allá como estaba yo para tomar fotos las cocinas abiertas se hacen frecuentes también en nuevos restaurantes sevillanos uno de ellos fundado en 2017 tiene una decoración que combina lo modernista con lo tradicional y su cocina es una cocina abierta en la que uno puede ver a los cocineros trabajando en sus box y donde utilizan salsas como leche de tigre y mayonesa de soya y con frecuencia flamean los alimentos sorprendiendo la clientela especialmente aquella que es nueva la foto de la izquierda es de un restaurante contenedor y la de la derecha es esta de Lobo López donde se puede ver el flameado al fondo otros chefs jóvenes me han comentado que aspiran un día a modificar sus cocinas hasta hoy ocultas al público y hacerlas abiertas varios restaurantes de nueva cocina ya tienen cocinas abiertas estas cocinas refuerzan el sentido modernista chic de los locales que reitero atraen principalmente adultos jóvenes principalmente no exclusivamente con suficiente ingreso como pagar cervezas artesanales vinos de buena calidad y platillos que funcionan lo exótico y lo tradicional aunque hay que señalar que la preferencia por la cerveza local Cruz Campo es una manifestación de semillanidad la segunda estrategia tiene que ver con la espectacularización de los platillos mismos chefs líderes como el catalán Adrián Ferrar y el italiano Máximo Bottura han encontrado inspiración en el arte para la decoración y presentación de sus platillos otros liderados por el chef danés René Rezepi encuentran inspiración en la naturaleza local regional estos estilos han sido inspiración para chefs que en distintas partes del planeta y muchos chefs importantes y para muchos chefs importantes que fueron formados bajo su tutela o que se han formado en escuelas de reputación y reproducen o legitiman estos estilos de emplatado en Mérida distintos empresarios chefs han lanzado nuevos restaurantes en los que experimentan con la cocina yucateca en sus distintos diseños de presentación y que en ocasiones reciben elogios pero otras veces son acusados de desvirtuar o falsificar la auténtica cocina yucateca la presentación de sus platillos pone en evidencia el tipo de parentesco gastronómico que define a sus cocineros y chefs y muestran presentaciones con cambios mínimos hasta otras transformaciones presentan desde presentaciones con cambios mínimos hasta otras con transformaciones que hacen el platillo irreconocible a la vista aunque sus sabores y textura evocan los platillos que fueron transformados y traducidos a una estética distinta de la misma manera encontramos platillos servidos en presentaciones espectaculares que causan la admiración entre comensales y esto puede ser rastreado realmente a distintos tipos de cocinas esto es en semilla la particularización de la comida se articula significativamente con los experimentos en función gastronómica estos experimentos no se limitan al uso de sustancias químicas y procedimientos físicos extraídos de laboratorios y que posibilitan su presentación en distintas formas artísticas a esto se agregan fusiones de ingredientes y técnicas derivadas de otra cocina en Yucatán la cocina yucateca ha emergido como una cocina específicamente regional lo mismo sucede con la Oaxacaenia los chefs de uno de los considerados mejores restaurantes de Mérida intentan fusionar estas dos distintas cocinas la influencia oriental se manifiesta claramente en el uso de la salsa de soya para la elaboración de tártaras de atún restaurantes de carnes argentinos sirven la carne acompañada de chiles mexicanos restaurantes dedicados a cocina internacional integran salsas regionales y oaxaquenias o reinterpretan platillos regionales efecto en algunos de ellos el menú lista platillos con nombres de cocinas regionales pero en algunos han transformado los platillos agregándoles ingredientes regionales que comúnmente no se usan por ejemplo epazote en el lomo de cerdo o en el relleno negro de pavo pero en ocasiones también transformando la receta en algo que no es reconocible por los comensales esto por supuesto atrae clientes que buscan lo experimental pero repulsa a clientes que se sientan engañados pues en vez de recibir lo que el menú indicaba reciben algo que quizás se le parece o quizás no este fenómeno también es común en Sevilla distintos restauranteros usan ampliamente la salsa y la salsa esta de leche de tigre y la mayonesa de soya para finalizar para acabar los platillos en su preparación ok estas son las conclusiones profesionales en el discurso de las prácticas culinario-gastronómicas se tiende generalmente a contrastar las comidas en términos dicotómicos tradicional o moderna rural o urbana de restaurantes de calle auténtica experimental pura fusión y estas dicotomías permiten pensar en creatividad innovación invención y retroinnovación como valores importantes que quedan incorporados por individuos chefs o cocineros en este sentido es importante reconocer primero que la sociedad contemporánea es una sociedad marcada por los valores del capitalismo neoliberal segundo que a diferencia de lo que algunos pudieran pensar el neoliberalismo no es reducible a su dimensión económica en tanto que expresiones del ajuste estructural de la macroeconomía prácticas que llamamos flexibilidad adaptabilidad fragmentación del mercado y segmentación económica por mencionar algunas se traducen en valores que son legitimados y a la vez dan legitimidad al sistema económico así privatización no se refiere solo a la privatización de empresas estatales sino a la privatización de espacios la individualización nos permite reconocer los procesos de subjetivación que dan lugar a la autorrepresentación como único e irrepetible la creatividad y la innovación nos hacen únicos y la recodificación de espacios urbanos entre ellos el de los restaurantes nos permite reconocer la importancia y la necesidad de establecer identidades en el juego de diferencias tercero que en la práctica estas dicotomías se rompen todo el tiempo esto da lugar a formas emergentes de cocinar y utilizar los espacios culinarios gastronómicos pero también como sugiere Fisher al desarrollo de mesetas éticas esas mesetas nos refieren al uso de códigos éticos que son pertinentes para un tiempo y espacio pero no para otros así los restaurantes de lujo por ejemplo en Mérida son juzgados porque en su experimentación hacen pagar más por platillos e ingredientes que son locales y populares en este sentido uno de los restaurantes que aplica la técnica de cocina molecular ha sido criticado por el precio que cobran por utilizar ingredientes como una espuma de chaya alguien me decía tanto dinero por eso si la chaya crece en mi patio igualmente en la ciudad de México un restaurante de altos precios ha sido criticado mucho por sus tacos por lo que cobran por sus tacos y porque esos tacos no son los que corresponden al gusto popular en Sevilla también hay restaurantes que son criticados por diseñar platillos tradicionales y cobrar altos precios entre estas formas cuarto entre estas formas puras emergen apropiaciones de lo tradicional bajo códigos modernistas la introducción de ingredientes exóticos para lograr un giro nuevo en la paleta estética de la comida la fusión de cocinas distintas con ingredientes similares la apropiación de restaurantes tradicionales de formas y valores estéticos de la cocina modernista en cualquiera de sus versiones por último quinto es importante reconocer que como propone Jombi Baba estas formas que emergen del in between de los terceros espacios contienen en sí y de distintas maneras es necesario analizar estructuras de dominación y subordinación en este sentido es imperativo analizar estas transformaciones culinario-gastronómicas por la gran diversidad de implicaciones que tienen en las políticas de identidad cultural muchas gracias por escucharme quienes hayan quedado muchísimas gracias por tu maravillosa conferencia muy sugerente no sé igual si quieres cerrar con algún comentario sabio final lo único que puedo decir es muchas gracias a todas y todos los que estuvieron aquí presentes les agradezco mucho sus comentarios que me van a ayudar a pensar y afinar y refinar algunas ideas porque al fin y al cabo este es trabajo en el progreso o sea realmente en Yucatán he estado haciendo más investigación en Sevilla pues he hecho tres estancias cortas y me gustaría si consigo el financiamiento hacer pues al menos unos siete meses ocho meses del próximo año allá en Sevilla y tener más oportunidad de seguir esto y mientras más datos tenga pues más voy a tener que repensar muchos de los conceptos que estoy ahorita que estoy ahorita utilizando pero me parece como un punto de partida para empezar a analizar lo que ya tengo y también para hacerme preguntas para ver qué es lo que tengo que hacer en lo que sigue ¿no? este del proyecto así que muchas gracias por la presencia y las preguntas y comentarios y pues recordarles estén pendientes de la siguiente conferencia la previa se pospuso todavía no sabemos para cuándo porque Manprit Kahn tuvo COVID y estuvo un par de semanas con fiebre y dificultades de respirar entonces queda para fecha próxima y también la de Elizabeth Dunn que va a ser sobre refugiados en el este de Europa entonces les estaremos avisando de las siguientes conferencias sí de hecho quería comentar la fecha exacta para que la agendan de una vez que es el 30 de agosto para la conferencia de Elizabeth Dunn y Shea Friedland que estará justo ese día 30 de agosto a las 11 igual con esta con esta modalidad de registro y la transmisión por Zoom esta conferencia como todas las demás también se queda grabada y se va a estar subida aproximadamente en el canal de Inclumados Ibero que es el Departamento de Educación de la Ibero nos está nos está ayudando mucho nos está arreglando toda la parte logística técnica así que muchas gracias a Diego Rivera que está grabando y está pendiente y también Diego García de la Ibero así que bueno gracias a todos a todas y nos estaremos viendo próximamente ¡Gracias!